RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, nueve minutos. Ocho de la mañana, nueve minutos. Mire Jairo, vamos a hablar de lo que se viene haciendo en el municipio de Acandí, en el tema del regreso a las clases presenciales. Sí, hombre, toda la parafernalia que se requiere en bioseguridad, en el plantel, las condiciones para que los niños y profesores regresen a la presencialidad. Digamos que, de lo que hemos visto, es de las excepciones, digamos, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Podrían contar en este tiempo de tanta dificultad, de tanto inconveniente en las instituciones educativas de casi todo el departamento del Chocó? Sí, señor. Mire, los baños, los lavamanos con agua, los pupitres, los estudiantes guardando la distancia. ¿Se han cumplido los protocolos aquí, en este caso, en el colegio Diego Luis Córdoba de Acandí? Parece que hay un trabajo mancomunado de administración municipal y la rectoría del colegio para permitir que estos niños y jóvenes vuelvan después de años, siete meses, año o tres meses, vuelvan a las clases presenciales. Nuestro compañero Jolvis de la Cruz nos ha regalado una nota donde habla el rector del colegio Diego Luis Córdoba. Institución educativa Diego Luis Córdoba, ¿cómo ha sido el comienzo de las clases presenciales en el municipio de Acandí? Muy buenas tardes. El comienzo de las clases en el municipio de Acandí, en estos momentos, ha sido algo espectacular. Cuando digo espectacular, me refiero a que los niños están asistiendo. Hoy, hemos recibido a los estudiantes de la sede de Inmaculado Corazón de María. Esos estudiantes nosotros los atendemos aquí en la sede principal. Tenemos las condiciones para atender a esos estudiantes. Todo estudiante está portando su tapabocas. La institución educativa tiene la intención de que en el transcurso de la semana entregarle un tapabocas a cada estudiante. Igualmente, tenemos cuatro baterías sanitarias organizadas, queriendo decir, listas. Cada batería sanitaria tiene seis lavamanos. Igualmente, estamos cumpliendo con el distanciamiento. Tenemos lavamanos al entrar, cumpliendo con los protocolos. Tenemos tablón, tenemos planteador, tenemos alcohol, tenemos gel, para que los estudiantes se laven las manos y se despeguen. Retor, ¿cómo va el tema de la ciudad de ORE? Ya que sabemos que no solamente aquí, sino en todos los municipios del departamento del Chico, hay problemas con este tema en la educación. Este tema hasta el momento está un poco caótico, está crítico. Hasta el momento no tenemos a ORE. Aquí tenemos que agradecerle a muchas madres de familia que han tenido a bien venir a colaborar en cada una de las diferentes instalaciones. En cuanto al aseo se refiere, son las madres de familia que han venido a limpiar las aulas para nosotros poder retornar. Y estamos en espera de que la Secretaría de Educación nos diga en qué fecha es que nos van a asignar los aseadores. ¿Cuántos bloques están realmente habilitados en la institución educativa agropecuaria de Diego Luis Corza? Porque sabemos que no todos están habilitados para este tema de la presencialidad. ¿Cuántos bloques hasta ahora están funcionando? En este momento, aquí en la sede principal, la sede principal comprende de tres bloques. En este momento estamos utilizando únicamente dos bloques de la sede principal. E igualmente en la respectiva sede, si Dios permite, mañana debemos de estar retomando. ¿Qué extrañaba de no regresar a la escuela? De estudiar y jugar con mi amigo. ¿En qué grado estás? En primero. ¿Qué te enseñan a ti en la escuela? Las manzocales, todo eso. RTV Noticias. Atención, en Quibdoy, para todo el Chocó y Colombia, la dermatología al más alto nivel, donde puedes recibir tratamientos en melasmas, alopecia, arrugas, flacidez, vitíligo, acné, celulitis, estrías, manchas y cualquier otra patología de la piel. La especialista Nadia Lozano Mosquera les ofrece tecnología de última generación con equipos cable, fotoláser, nanoport y terapia FAN. Los espera en su consultorio en la calle 27, número 672, barrios de Sarconto. Y se pueden comunicar al celular 312-286-1318 para agendar su cita. Y no olvide, lo trataremos como nuestro paciente favorito. Yudit Palacios Robledo, al Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó, por los egresados, por el ser, el saber y el saber hacer, por la calidad y dignidad de nuestra UTECHE. Yudit Palacios Robledo, al Consejo Superior, por los egresados. Yudit Palacios Robledo, al Consejo Superior, por los egresados. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros, donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos o 100 super sueldazos de 3 millones de pesos. Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros. Cada giro es una oportunidad de ganar. En Supergiros, ganas girando. Aplica en términos y condiciones. Vigilado Mintic. Por los egresados, argenis, educación de calidad, argenis, una mejor universidad, argenis, tito, tito, argenis. Por los egresados, argenis, educación de calidad, argenis, una mejor universidad, argenis, tito, tito. Argenis, argenis, a todos los egresados de esta linda institución. Les tengo buenas noticias, ya llegó la solución, por un servicio educativo puro y de calidad. Hoy vamos todos con tito, por nuestra universidad, por los egresados, argenis, educación de calidad, argenis, una mejor universidad, argenis, tito, tito, argenis. Por los egresados, argenis, educación de calidad, argenis, una mejor universidad, argenis, tito, tito, argenis. Atención, atención, vamos a acabar las malas prácticas, argenis, por los egresados, argenis, educación de calidad, argenis, una mejor universidad, argenis, tito, tito, argenis. ¡Echa de calor! ¡Echa de calor! Siempre lo hemos querido así, es nuestra cultura acompañar y acompañar, en un velorio, en una celebración, en un acontecimiento importante de nuestras vidas y de quienes nos rodean. Solidarios en todo momento, marchamos unidos para exigir al gobierno, unidos en una catástrofe o en un desastre natural. Todo esto está bien, pero estaríamos mucho mejor si asumimos también nuestras responsabilidades y acudimos a vacunarnos. Nos cuidamos y ayudamos a quienes más queremos. Reducimos la transmisión del virus. Vacunarte es tu mejor arma para regresar a la normalidad. No lo pienses, decidete. Por tu salud y por tu vida lo estamos haciendo posible. Alcaldía de Quibdó, Martín Emilio Sánchez Valencia, Alcalde. Ortopédicos del Pacífico. Somos instrumentos de Dios. Atención, en Quibdó y para todo el Chocó y Colombia, la dermatología al más alto nivel, donde puedes recibir tratamientos en melasmas, alopecia, arrugas, flacidez, vitíligo, acné, celulitis, estrías, manchas y cualquier otra patología de la piel. La especialista Nadia Lozano Mosquera les ofrece tecnología de última generación con equipos cable, fotoláser, nanoport y terapia pan. Los espera en su consultorio de la calle 27, número 672, barrios de Sarconto. Y se pueden comunicar al celular 312-286-1318 para agendar su cita. Y no olvide, lo trataremos como nuestro paciente favorito. Yudit Palacios Robledo, al Consejo Superior de la Universidad Tecnológica del Chocó, por los egresados, por el ser, el saber y el saber hacer, por la calidad y dignidad de nuestra UTECHE. Yudit Palacios Robledo, al Consejo Superior, por los egresados, el saber y 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 el saber. En Supergiros, todos nuestros clientes tienen oportunidad de ganar. Llegó Girando y Ganando con Supergiros Donde todos tus giros se pueden convertir en una de las 100 supermotos O 100 super sueldazos de 3 millones de pesos Participa enviando o recibiendo giros por Supergiros Cada giro es una oportunidad de ganar En Supergiros ganas girando Aplica en términos y condiciones Vigilado Mintic RTV Noticias Ahora la radio se toma la televisión RTV Noticias